Y continuando con el anime de enamorando a tu villana después de una triste despedida y el hecho de que Claire se ha quedado sin su buena amiga Lane, continuamos con las aventuras de estas dos donde podemos ver a Rae despertando a su waifu y también arreglándola para su nuevo día, aunque obviamente esta parece que le falta experiencia. Si tan solo estuviera Lane en ese momento, Claire se pone toda triste, parece que ya han pasado varias semanas desde que Lane se fue, pero el corazón de Claire sigue en medio nublado, es aquí donde la Rae intenta poner de buenas a su waifu y le ofrece prepararle algo rico, en eso comienza a recordar cuando Lane le preparaba su creme brulee, y de nueva cuenta se pone toda triste, así que a la Rae se le ocurre que sería buena idea pedirle un abrazo, esta le dice que claro que no, pero después ya sabe lo que intenta hacer, y le dice que esta jamás cambiará, y antes de continuar te invito a que te suscribas, le des like, nueva meta de suscriptores, ojalá lleguemos a los 6500 antes de que se acabe el año, ahora si continuemos con el episodio, ya de nuevo en la escuela nos podemos dar cuenta de que ha llegado una nueva chica, la cual deja maravillados a todos los presentes, incluyendo Claire, aparentemente esta chica se llama Manarina, y también es princesa del reino de Souze, pero esta le pide al profesor que no se refieran como princesa con ella, ya que tuvo unos problemas familiares y la han quitado de la línea sucesoria, en pocas palabras que la llave en princesa es simplemente un título, que de cierta forma ya no tiene valor, así que pide que la traten como una amiga cualquiera, más adelante nos damos cuenta de que esta chica llamada Manarina conoce a Claire y parecen ser muy pero muy buenas amigas, e incluso podía ser que hasta un poco más, ya que esta le toma el rostro y le dice que se ve hermosa, joder competencia, rápidamente Manarina se da cuenta de que Ray se está viendo medio raro y pregunta quien es ella, Claire le dice que simplemente es su sirvienta, después sigue así, y Claire le dice que se presente, y pues esta se presenta como Ray Taylor, la sierva de su señora Claire, mientras la mira de manera amenazante, Manarina se queda sorprendida por la palabra sierva, mientras Claire comienza a regañarla, porque anda confundiendo las palabras, obviamente Ray, como ya la conocemos, le dice que si acaso prefiere que se refiera a ella como su esclava de amor, otro video que me van a desmonetizar, y obviamente Claire se comienza a encabronar, ya que ni una de las dos opciones le gusta, y como chingados no, en frente de todo el mundo comienzan a pelearse, algo que nota Manarina y comienza a reírse, esta se acerca con Ray y le dice que es una persona bastante chistosa, y si, evidentemente parece que no es una simple sirvienta, más adelante podemos ver las que están comiendo, mientras nos entramos del chisme, parece que la chica Manarina fue expulsada de la línea sucesoria, simplemente porque no es hija de la esposa del rey, así que han dejado a la segunda hermana, la cual parece ser una tonta, pero decide cambiar de tema y quiere saber más sobre Ray, pero Claire saca lo mamona y le dice que no hay nada que hablar sobre esa plebeya, y que ni se emocione por ser una dual caster, ya que parece que Manarina es una cual cuaster, puto inglés de mierda, ok, que puede dominar los cuatro elementos pues, en ese momento podemos ver que la Claire anda bien sobrado, está presumiendo a su prima, amiga, no sé, pero lo que sí es evidente es que a Ray le vale mucho lo que está diciendo su waifu sobre ella, simplemente la quiere mirar sonreír, y es aquí donde podemos ver a Manarina jugando con el pequeño rímulo, todo eso mientras le dice a las chicas que eso de nacer con la habilidad mágica, no es nada de que sentirse orgulloso, después de todo es algo con lo que se nace, no es algo que se pueda obtener con tu propio trabajo, pero Claire no está de acuerdo, es una bendición que Dios le dio, además de que para ella no es una persona cualquiera, todo comenzó poco tiempo después de que murió su mamá, parece que la chica no pudo ni llorar una sola vez, y para acabar la de amolar, su papá no quería cuidarla porque estaba muy ocupado, así que la mandaron con unos familiares lejanos, curiosamente familia de Manarina, entonces si son primos, no manches yo creí que era un error de traducción, bueno resulta que Manarina se le acerca a Claire y le regala una flor, ya que parece estar bastante triste, poco tiempo después las podemos ver hablando juntitas, y esta se sincera bastante con Manarina, Manarina le dice que le dijo algo horrible a su mamá, que por lo mismo es incapaz de perdonarse, aunque Manarina le dice a Claire que no tiene por qué preocuparse ya que nadie la está culpando, esas palabras fueron suficientes para poder hacer llorar a Claire, y de esa manera finalmente soltar aquella carga que le había atormentado durante estos días, así que si de nuevo tijeras y norteñas, para Claire esas palabras le salvaron la vida, y está muy agradecida con su prima, Manarina le dice que si es cierto, después de eso no paró de llorar, y esta se inclinó ante la Claire y le prometió que esta le iba a proteger siempre, regresando a la actualidad podemos ver que Claire está sumamente contenta, todo eso mientras la pobre de la Rai solamente puede ver como le arrebatan a su waifu, en eso todo el mundo estaba impactada por la presencia de la nueva princesa, es el chisme del momento, en eso una morrita andaba chismeando cuando se tropieza, afortunadamente aparece Manarina y la rescata, y parece que no solamente le va a la Claire, a cualquiera que sea pendeje, le tiene que decir que está hermosa, más adelante podemos ver que la chica es una pro en todo, en deportes, en estudios, en magia, todo cabrón, más adelante podemos ver que todas las chicas están en clase, estudiando unos poemas, en eso la Manarina comienza a hablarle telepáticamente a la Rai, aparentemente con magia de viento porque si, Rai le pregunta que es lo que quiere y pues parece que Manarina quiere conocerla más, y eso es algo que temía a Rai, parece que Manarina sirve como una aliada de la villana para quitar a la protagonista, y por lo tanto Claire tuviera más oportunidad con los príncipes, pero como a ella le vale madre los príncipes, solamente tiene ojos para su Claire, la presencia de Manarina le vale muchísima goma, y como le está quitando tiempo con su princesa Claire, Manarina se ha convertido en su enemiga, en eso Manarina le sigue insistiendo querer hablar con ella, pero Rai le dice que pues la verdad es una simple plebeya que no merece su atención, para Manarina todas esas reacciones que tiene Rai son nuevas, me imagino porque todo el mundo le anda lamiendo las patas, cada vez más se interesa por Rai, no me digan que al final esta chica se va a terminar enamorando de nuestra Rai, bueno la chica sigue insistiendo llamar la atención de Rai, ya que le pide que se una a la plática de poesía, pero esta le dice que no sabe mucho del tema, cosa que es refutada por las amigas de la Claire, las cuales la increpan, diciéndole que no debería hablarle así a la señorita Manarina, ya que tiene que reconocer que tiene un poco de talento, en esto se va acercando el príncipe Rod, el cual dice que eso es verdad, la retó a un juego de ajedrez, y jugó con él, algo que sorprende a Manarina, ya que tiene una confianza bastante estrecha con los príncipes, es aquí donde este aprovecha para retar a Manarina, y esta acepta el reto, al principio los dos estaban bastante igualados, hasta el punto de que creíamos que Rod iba a ganar, desafortunadamente esta logra anular el hechizo de Rod, y este se rind, tal parece que existe en la magia un hechizo llamado Spellbreaker, el cual permite anular cualquier hechizo que hayas analizado previamente, y conozcas su composición, y debido a que también esta chica está súper chetada, porque puede dominar los cuatro elementos, aún así, Rae sabe que hay algo sumamente aterrador, en la magia que ocupa esta chica, más adelante podemos darnos cuenta, de que la Claire sigue bien entusiasmada, por la presencia de su prima, obviamente la Rae anda bien encabronada, porque no ha dejado de hablar de ella, Claire se da cuenta de que anda bien celosa, y Rae le dice que si, después del todo, ya le dijo que la quiere bastante, pero ya sabemos que Claire, sigue creyendo que todas esas palabras son una broma, Rae ya no sabe que hacer para que se dé cuenta, que lo que dice es verdad, así que Rae le propone que le entregue una flor, bueno no entendí, más o menos es un ritual, donde dos personas ofrecen un regalo a una persona, estos tienen que estar enfrente de una balanza, y la balanza determinará, cuál de los dos quiere más a esa persona, tiempo después podemos darnos cuenta, de que Claire, Manarina, y los dos príncipes restantes, están echándose un tecito, y hablando sobre dicha balanza, parece que si existe un artefacto semejante, y tal parece que esta cosa se ocupa para las declaraciones, entonces, Manarina le dice a los príncipes, si acaso quisieran confesar su amor a una persona, aunque estos parecen no decir nada, en eso Yui comienza a bromear con Claire, y le dice que ella tiene suerte, ya que tiene a Rae, esta le dice que por favor no ande bromeando con esas cosas, pero Manarina le interesa, saber si de verdad tienen una relación de ese tipo, pero Claire le dice que no, ya está cansada de esa broma, pero Rae le dice que no es broma, de verdad la quiere bastante, y Manarina se da cuenta, de que Claire no corresponde a esos sentimientos, hasta los príncipes se dan cuenta, de que esos sentimientos de Rae son verdaderos, Claire le dice a Rae, que si llegara a enamorarse de una mujer, sería de su prima Manarina, al escuchar esto, Manarina agarra a Claire, y le dice que qué pasaría si le dijera que la quiere, y esta bien enamorada le dice que aceptaría esos sentimientos, jamás ha dudado que esta la quiera, en eso estas dos comienzan a hablarse al oído, y provocando los celos de Rae, y para acabarla de amolar, Tain le dice a su hermano, que esas dos se llevan bastante bien, algo que hace encabronar aún más a la Rae, y le dice al príncipe, que si no quiere, otra tacita de té, y deje de hablar ching, y bueno, es evidente de que la pobre Rae anda bien nerviosa, hasta el punto en el que dejó caer el té, que le estaba sirviendo al Tain, todo eso, mientras esta gata rompe hogares, la mira con cara de, ay, ya te chingue, y con esto terminamos el episodio, y si les gustó, por favor, suscríbanse, denle a like, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!